que hay gremio de facebook instagram twitter y youtube o si gremio en esta ocasión vamos a tener una vídeo colaboración y también una petición de mis suscriptores y al famoso y espléndido es canal en su máximo esplendor así que gremio voy a presentar de los canales que van a estar en la colaboración conmigo que es el pana dibujo usted ya ustedes vieron una colaboración conmigo con él en el vídeo de nezuko de quien es uno ya iba así que como pueden ver este canal de verdad que está muy variado y pueden encontrar de todo aquí de todos los dibujos de todo de todo así que bueno yo se los voy a dejar aquí en la descripción del vídeo junto con el dibujo que realizó porque la colaboración es sobre los siete pecados capitales y el otro pana es de grace tower o de gris de gris de gris de gris de gris y de gris y web algo así es así que gremio de todas maneras yo se lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo este compa de verdad que tiene unos vídeos demasiado buenos porque tiene unos vídeos tutoriales que enseñan muchísimas cosas cosas que no no he estado enseñando yo que debería estar enseñando en digital pero este compa los está enseñando así que yo les voy a dejar este canal junto con también el dibujo que realizó todo lo vamos a hacer en digital así que el gremio acompáñame a ver qué tal me queda escanol aunque ya viste es un pequeño spoiler bueno que me ya estamos aquí dibujando escanol tengo que decirles muchachos y repetirlo y recargarles y bueno mil veces decírselo que pueden ser a la descripción de este vídeo y van a estar los canales de mis colaboradores así que vayan y chequen sus vídeos y vayan y déjenle un line o un comentario de mi parte ustedes saben cómo somos nosotros y le decimos unas cositas ahí bellas también voy a dejarles esta imagen en alta resolución para que la descarguen no sé por si quieren dibujarlo o no sé qué quieran ser ustedes otra cosa como esta es petición de un suscriptor estoy cumpliendo las peticiones que me han estado pidiendo todos ustedes y bueno sí estoy tratándome de reincorporar y rehabilitarme con el canal un pana me pidió un dibujo de naruto un suscriptor no me acuerdo cuál perdóname pero tengo que tomar la iniciativa de guardar los comentarios y cosas así para poder saludarlo y broma pero tendré que revisar si tú estás viendo el vídeo compa que me pediste un dibujo de naruto bueno estoy dando la opción de qué dibujo de naruto quieren que yo haga en digital o que dibujen normal ustedes me dirán pues si quieren que los haga en digital o en tradicional a mí me gustaría hacerlo en digital para darle un toque más semi realista ya yo hice un naruto chin puder no una naruto en modo sabio con con el cubi por ahí lo voy a estar mostrando para que lo vean los compas que están haciendo esta colaboración conmigo también van a hacer los dibujos digitales y déjenme decirle que tienen unos dibujos demasiado geniales así que no deben dejar de ir a sus canales y ver todos los vídeos porque tienen de verdad unos tutoriales también que bueno pues cágate como se pueden estar viendo aquí para yo dibujar o pintar en este caso yo hago como una paleta de color verdad y estoy haciendo o aplicó primero las sombras pero sobre un color base no importa cuál color sea el base simple y llanamente que empiezo aplicando sombras para saber dónde están las oscuridades y como el color de base es algo más suave ese me sirve como para ya más o menos identificar las luces después que ya tengo todo eso voy a resaltar un poquito más las luces para dar como ya un efecto más tridimensional y adelantar el proceso y no es que hay un paso como sí que tú digas no voy a hacer esto y hacer lo otro yo trabajo sobre la marcha gremio así que no tengo cómo decirles o estrategia para dibujar sino que hay que ir trabajando sobre la marcha yo lo hago de esa forma a mí me funciona así pues aplicar los primeros tres colores base que son el color base la sombra más fuerte y una luz para ir ya como identificando por dónde viene y por dónde van todos los claros y oscuros de la imagen después que ya yo tengo todo eso es que voy a ir metiendo tonos como pueden ver ahí yo tengo unos tonos amarillos unos rosados y unos más oscuros bueno eso es porque yo voy resaltando y resaltando la sombra como se pueden ver aquí en esta parte bajo del brazo yo estoy resaltando una sombra porque esa parte es en donde no llega la luz y la parte del pecho me está dando una sombra allí igual que en la muñeca la mano me está dando una sombra en toda la parte que es la muñeca teniendo yo entendido que tengo la luz en una parte superior derecha o sea y súper intensa tenemos que tener en cuenta que escano es un guerrero que se basa en la fuerza por el sol y lo imaginé ya en una parte como muy súper clara donde está pegando demasiado fuerte ya el sol y le da esos tonos de luces demasiado acentuados y esas sombras también muy acentuadas por eso es que ven que estoy aplicando hasta unos colores muy claros que probablemente digas tú a simple vista que son unos colores muy claros para aplicar pero son como para yo decir que por ahí van las luces eso después todos los voy atenuando también tengo que decirles gremio que pueden irse a la descripción de este vídeo e ingresar en el canal en el grupo de youtube el dibujante eso es en facebook así que manda la solicitud ahí te aceptamos ahí vamos a estar haciendo muchos retos y esas cosas pero más que todo es para el apoyo mutuo entre dibujantes y canales de youtube como ya pueden estar viendo aquí así una cosa que no me convenció mucho fue la perspectiva del hacha eso es algo que mucho trabajo que trabaje demasiado yo aquí estoy presentando el color verá pero yo batallé muchísimo para hacer este esta perspectiva y este dibujo grabé un pedazo pero quedaba así como muy salteado y muy no sé no me gustó yo dije nada mejor no subo eso y como este vídeo no quiero que se haga tan largo voy a presentar más el color porque por lo general que siempre me dicen que como hago el color pronto voy a estar sacando un vídeo tutorial de cómo yo aplico no sé tengo que explicar tengo que no sé trabajar mucho en ese tutorial porque como lo dije yo trabajo sobre la marcha no es de que a no yo voy a empezar con esto y empezar con lo otro si tiene un procedimiento pero ya cuando tiene uno como una técnica fija o algo así y yo no es que tenga una técnica fija todavía en procesos de aprendizaje puedo decirles cómo va la cosa en este tipo de dibujos en forma de pintado claro que con tabletas estoy enseñando a hacer dibujos digitales sin tableta y por ahí están los vídeos tutoriales y se los voy a dejar aquí en la idea de las etiquetas o al final del vídeo también se los voy a dejar en la descripción porque no para que se vayan y chequen ahí más o menos como es que yo hago los líneas art sin tabletas digitalizadoras sólo con el mouse ahora ya aquí si estamos en tabletas digitalizadoras bueno con cualquier tableta yo estoy utilizando ahí la genium una genium ahí básica y bueno pues cualquiera puede tener un poquito una mejorcita y bueno pues hace unas obras de arte pero hasta aquí llega mi Monet y esta genium trabaja cuando le da la gana y este dibujo lo tuve que hacer de vez en cuando porque no sé esta tableta cuando yo dure un tiempo deja de funcionar lápiz deja de funcionar ella dice como que no ya no voy a seguir dibujando y yo como que más o menos mamá tenemos que terminar este dibujo no ella nos quiere nos quiere y nos quiere y hasta que bueno pues tengo que estar desenchufando y enchufando hasta que logra más o menos captar el la tableta y no son problemas de drive no son problemas nada ya es que la tableta ya está en su periodo máximo de vida y bueno pues con chale ya no le puedo sacar más y bueno ahí estoy tratando de exprimirle hasta la última gota de vida a la pobre tabletica y bueno ahí estamos echándole bola con esfuerzo cuando quiera trabajar trabajamos pues no tampoco pues bueno este ya esto más que todo es ir retocando y retocando bueno ahí me salieron unos cabellitos bien pavo ya aprendí a hacer cabellitos sobre cabello y bueno este vendría siendo como el uno de los mejores dibujos en digital que he sacado en cuestión de perspectiva anatomía rostro bueno en casi todo casi todo porque he hecho varios dibujos y no han quedado como que del todo así muy parecido pero este escano si me quedó bueno ustedes son los que me pueden decir gremio de si es uno de los mejores o no porque tengo varios en el canal lo digo en el sentido de que es como más parecido tratando de sacarlo al realismo no es un semi realista sino como algo más realista y he sacado varios pero he sacado como semi realismo tratando de conservar la esencia del personaje pero no sé ustedes me dirán gremio y también me dígame qué dibujo de naruto quieren que realice si es digital o en tradicional también gremio vuelvo y repito no olviden pasarse por el canal de mis compas para que vayan y vean sus vídeos se los voy a dejar aquí en la descripción para que vayan y se suscriban y vean sus demás vídeos porque de verdad son vídeos muy interesantes tengo redes sociales gremio yo nunca les ofrezco mis redes sociales como el instagram el facebook que pueden irse para allá también a pedir peticiones no sé vayan y lléguense a mi instagram también subo contenido ahí raro a veces de mis actividades al diario o bueno aunque que pueden interesar de mis actividades al diario ustedes pero bueno ahí está si por si quieren chismear algo ahí está yo subo todo este contenido también estoy tratando de subir todas estas imágenes en alta resolución para que ustedes la puedan descargar no sé dibujarlas si les gusta no sé me las pueden mandar y yo las pongo en una un vídeo viendo todos los vídeos de ustedes los dibujos de ustedes y recomendando sus páginas verdad porque la cosa es apoyar los gremios hagan los dibujos y me lo mandan y ahí empezamos a hacer como no sé una especie de vídeo donde recomiendo sus dibujos y los vemos todos todos el gremio se los voy pasando por aquí así como un vídeo de suscriptores o algo así por ahí les debo un vídeo de dibujos de suscriptores así que vamos a ir preparando lo que hace que el vídeo de dibujos de suscriptores yo corrijo algunos errores y esas cosas que tienen algunos verá como para ayudarlos en parte y así explicarles más o menos como yo vería sus dibujos pues de una mejor o peor forma bueno si si están viendo vieron que toqué con un color rosado verá en la piel como para que tuviera un poquito de roso ganza y no puede que no se note mucho en el principio era pero cuando le aplicó el fondo que el fondo me dio flojera de hacerlo y descargó una imagen de google y lo puse y ya pues ya no me quise dar mala vida por 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 hacer un cielo pues y estaba haciendo unos cielos ahí y no me quedaban bien y creo que tengo que hacer empezar a hacer cielos y fondos y esas cosas porque de verdad creo que ese es uno de mis debilidades al momento de hacer este tipo de dibujos es como todo uno siempre se concentra en hacer algo y cuando viene a ver a me falta lo otro mira ven aquí estoy haciendo el cielo y estoy retocándole ahí unos aspectos como haciéndole un tipo de filtro como para que se vea así súper guapo tengo que agradecer también a todos ustedes muchachos porque gracias a todos ustedes que hemos estado llegando a esta suma ya más de tres mil suscriptores y bueno falta todavía más gente verdad pero ahí vamos sumando sumando y sumando que se llega lejos ahora para decirle tomamos el título a esteban ars y bueno nos quedamos con la corona pronto vamos a terminar el torneo de youtubers dibujantes por ahí se viene ya ese vídeo por ahí se viene ya ese vídeo así que gremio espérenlo para después abrir el otro torneo y el que quiera entrar bueno tienes que ser youtuber y dibujante para que puedas entrar en el torneo si no tienes canal de youtube empieza lo abrir para que empieces a subir contenido y bueno y con nosotros salgas para arriba pues así es una forma de colaboración apoyo hacia tu canal no importa que seas nuevo compa tengas uno dos tres suscriptores o no tengas suscriptores bueno con tal de que vayas a empezar a subir contenido perfecto entremos en batalla con torneo de youtubers dibujantes bueno gremio así fue como quedó escanor de verdad que quedó como una belleza una obra de arte bueno no tanto verá pero si quedó espectacular no sé me gustó me sorprende siento que me amo a veces cada vez evoluciona un poco más por medio de ustedes que con chale a veces piden unas peticiones y yo tengo que tratar de dar lo mejor también les debo mi progreso a todos ustedes porque si no fuese por las críticas no muy constructivas pero si demasiado que me motivan a continuar a hacer vídeos para cerrarles la boca de que si se puede hacer algo mejor o que puedo mejorar bueno no no fuese por ustedes pero bueno gremio aquí está escanor vaya y descárguelo aquí en la descripción del vídeo te dejaré ese link para que lo tengas en alta resolución y yo no tengo más nada que decir sino que hasta la próxima hey 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 si el vídeo te gustó suscríbete a mi canal comenta comparte dale me gusta activa la campana y lo más importante que no debes olvidar es pasárselo a tu rica sabrosa y suculente hermana porque esto es williams ars